Por tanto, más allá del ruido que nos lleva a todos a estar muy preocupados, más allá de las alaracas y más allá de las opiniones y los cambios permanentes de opiniones, más allá de eso, tengan en cuenta una cosa que no es ni aviso ni amenaza. Si hay que ejercer recurso, lo haré. Si hay que plantear batalla, lo haremos. Pero no vamos a pasar porque, sinceramente, se haga una relectura de la Constitución española. Yo me opuse y me opongo argumentalmente al concepto de amnistía que se ha estado planteando hoy en España porque significa borrar un delito, borrar un delito sin que se haya rendido cuentas. Ahora veo que hay algo peor que borrar el delito, que es el intento de reescribir lo que pasó o lo que ha pasado. Discrepo por completo del relato que se planteó ayer en los acuerdos políticos en Madrid. Es un relato falso. Puigdemont es culpable, no es víctima de nada. Los jueces en este país han aplicado las leyes que se han aprobado por todos los partidos, también por el mío, y por tanto no pueden ser objeto de investigación ni de persecución.